Hola, sonríe Miami, soy Ana Calabrese del equipo de la red de apoyo Crianza Bilingüe y hoy queremos compartir con ustedes ocho puntos clave para lograr una crianza bilingüe desde el respeto, la conexión y de forma natural. Empecemos. Primero, que nadie te diga lo contrario. El tema del bilingüismo no es algo de minorías, de inmigrantes o de expatriados. ¿Sabías que más de la mitad de la población mundial habla más de un idioma todos los días? Así que si tu hijo o tu hija es bilingüe, ya se parte de la mayoría de esa que puede hablar más de un idioma y que ya cuenta con esta ventaja competitiva. Ahora, si todavía no estás criando bilingüe o se está dificultando por alguna razón en tu familia, recuerda que nunca es tarde para empezar y que siempre puedes reestructurar tu plan, que siempre puedes buscar nuevas ideas y volver a empezar. Segundo, entérate de las últimas informaciones sobre el bilingüismo. Sigue fuentes de información confiables de personas que estén capacitadas y que tengan la experiencia en el campo. No te dejes confundir. El bilingüismo no causa retraso del lenguaje o del aprendizaje. Tampoco va a confundir a tus hijos y mucho menos los va a poner en desventaja con sus compañeros. Tercero, aterriza tus expectativas. No caigas en la búsqueda del bilingüismo perfecto. Ponte metas que se ajusten a las circunstancias de tu familia, a la realidad de tu familia y de cada uno de sus miembros. Cuarto, escoge un método de crianza bilingüe. Hay varios, voy a explicar tres de los más comunes. El primero sería una persona, un lenguaje. Pongamos un ejemplo, mamá habla español, papá únicamente habla inglés. Así que cada uno le va a hablar a sus hijos en su respectivo idioma únicamente. En casa siempre se hablará entonces los dos idiomas. El otro método es la lengua minoritaria en casa. Pongamos el ejemplo del español, que es una de las lenguas minoritarias aquí en los Estados Unidos. Si todos en casa pueden hablar español y entenderlo, entonces se decide que la casa será territorio español. Todos van a hablar siempre en español. Ojo, eso no se trata de rechazar o de prohibir el uso del lenguaje mayoritario, en este caso el inglés. Se trata de asumir el reto como familia de mantenerse en el español cuando están juntos, para mejorarlo y para preservarlo. El otro método sería el tiempo, el de tiempo y lugar. La familia escoge un determinado día o un momento durante el día, un lugar en el que se van a comunicar en cada uno de los idiomas. Ahora, no todos los métodos funcionan para todas las familias. Así que investiga, conócelos, escoge el que más creas que te conviene para tu familia, dale un periodo de prueba y si funciona, sigue. Si no, siempre puedes cambiar o mezclarlos. Quinto, usa lo que tienes en casa. Sí, hay una oferta gigante de todo tipo de recursos y servicios para aprender idiomas. En este caso, el español. Pero realmente lo más importante y lo que más sirve lo tienes en casa y depende de ti. Así que habla lo que más puedas, todos los días. No se te olvide hablar en español con tus hijos. Segundo, lee todos los días si es posible. Cuando leemos no solo estamos recibiendo todos los beneficios de lo que implica leer en familia, leer en voz alta, sino que además estás exponiendo a tus hijos a vocabulario más enriquecido. Vocabulario distinto al que usamos todos los días en casa. Tercero, música. Usa la música para bailar, cantar, animarlos a repetir frases, palabras. La música es tal vez una de las herramientas más divertidas para darles acceso directo al lenguaje, a vocabulario en contexto, a la cultura, a las formas gramaticales. Y además recuerda que por la estructura y las características de la música, tiene un poder impresionante en que puedan memorizar, en recordar. Y todo lo que estás tratando de explicarles y de que aprendan, no solamente se va a quedar aquí, se va a quedar en su corazón. Así que a bailar y cantar en familia. Luego también utiliza los momentos de cocinar juntos, de hacer las tareas del hogar juntos, saca el español de la casa. Enseñales también ese vocabulario asociado al entorno en el que se mueven. Finalmente, el más importante, juega con tus hijos en español. Esto no solo te va a ayudar a conectar con ellos, sino que recuerda que el juego es el lenguaje de tu hijo. Si tú hablas un lenguaje, él o ella también van a estar mucho más abiertos a hablar tu lenguaje. Y vas a poder conocer un poco más de sus intereses. Déjalos que ellos te propongan los juegos. Vas a ver cómo se divierten juntos. Sexto, conecta con tu hijo. Y esto se trata de estar presente, de estar atento a cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus intereses, para poder entender también en esa etapa de desarrollo en el que se encuentra qué es lo que necesita. No solo de recursos, sino de ti. Es el momento de, de pronto, apagar el celular a ratos y jugar con ellos ahí, presente. Séptimo, conecta con la cultura. Y esto es muy importante para nosotros que queremos transmitir el español a nuestros hijos. Porque no estamos hablando únicamente de enseñarles otro lenguaje para que adquieran todos los beneficios de desarrollo cognitivo o todas las capacidades de comunicación, capacidades sociales, oportunidades laborales, sino para que conecten también con sus raíces, con nuestra cultura. Y aquí va a ser muy importante recordar que conectar con la cultura del español es conectar con la diversidad, con culturas de 21 países que enriquecen este lenguaje. Y también, cuando hablamos de cultura, va a ser muy importante pensar en el balance. Porque recuerda que tu hijo o tu hija no están creciendo solo con tu cultura. Están inmersos aquí y el respeto y darle espacio también a esa cultura que hace parte de su identidad es clave para que ellos puedan crecer de una manera saludable y tener una identidad sana también. Por último, el octavo paso va a ser evaluar y acomodarte al cambio. Cada año, evalúa cómo está yendo tu plan de crianza bilingüe. Tu hijo y tu hija estarán en una etapa de su desarrollo completamente distinta y vas a necesitar adaptarte. Por último, recuerda que lo más importante es la constancia, pero acompañada de la flexibilidad, para que la crianza bilingüe no se convierta en una tarea para la familia y en una carga, sino en un estilo de vida que todos puedan disfrutar. Espero que estos consejos de la red de apoyo a crianza bilingüe te hayan servido. Si tienes dudas, por favor, déjalas en los comentarios. Hasta la próxima. Adiós. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcox.us. Llámanos. 786-449-2066. Woodcox Appliances. Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida.